Hola, vamos a ver las frutitas que tenemos por aquí. Una cajita. De frijoles. De frijoles, parecen frijoles, pues son chocolates. Pero sí parecen frijoles. Que parecen frijoles. Frijoles, parecen frijoles, son frijoles. Sí, parecen frijoles. La cita. La cita de qué? De frutas, frutas. ¿Esto qué es? ¿Una gona? Un guernito, un fruta. Estas son un guernito. Fresa. Naranja. Guernita de pollo. Tú y Em, ¿qué más tenemos? Limón, elote. Papá. Papá. Pan, la paquete. Donen. No se lo olvide, una fruta más rica. Una supa más rica. Es la sandía. 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 Pera. Pera. Purín. Púrpura. Eso. Mira, este es un gajito de naranja. Este es una manzana. Una manzana, un gajito más. Y tú, un gajito más. ¡Yuda! Estas son las bananas que se resbalan más. Estas son fuertes. Es uno con... Ok. Sí. Acá, ¿qué hay? Otro limón. Sí, otro limón. ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Tu fruta favorita? ¿Tu fruta favorita es? La mía. Bueno, ¿cuál es tu fruta favorita? Ah, este es la mía, es... ¿A mí? La... La... Bueno, ¿cuál es? Es la mía favorita. La mía es esta, la pera. Y de Nani, la uva. La pera yo la comí de chiquito.